Hola, soy Luis Niro Iglesias, docente de secundaria de matemáticas y director de un Estuduto de Educación Secundaria en Google. Bienvenido a este Happy Hour. Agradezco a la organización de estos fallas la invitación para estar con vosotros, aunque en este formato de vídeo, en el que os voy a mostrar algunas situaciones de aprendizaje basadas en modelos numéricos para introducir la inteligencia artificial en la escuela, pero concretamente el aprendizaje automático, en el machinerario. El proyecto FIRE tiene su objetivo mejorar la comprensión de la tecnología de inteligencia artificial y su impacto en los estudiantes y proporcionar al profesorado materiales y herramientas para introducir la inteligencia artificial en la escuela. La herramienta seleccionada es Learning ML, que actualmente tiene una versión 1.2 estable que tiene dos tipos de modelos, modelos de texto y modelos de imagen, y la versión 1.3 que actualmente está en beta, pero según comenta Juan David y próximamente está en la producción, y que incorpora desde mi punto de vista una mejora muy importante, que es la incorporación de modelos numéricos. Los modelos numéricos permiten hacer muchas cosas. Es decir, permiten diseñar situaciones de aprendizaje muy rica a partir de cómo la matemática es la ciencia de los patrones, como bien afirmaba Keith Debley, la primera propuesta es coordenada de Godin. Bueno, pues se basa en generar un modelo numérico, ¿vale? de nosotros generamos cuatro categorías diferentes, cuatro categorías diferentes. Y para cada uno de los cuadrantes el modelo tiene dos columnas, coordenada X y coordenada Y. Alimentamos el modelo con datos, concretamente ha sido necesario una docena de datos para entrenar el modelo, y a partir de ahí ha empezado a funcionar, llegando a conseguir ubicar coordenadas, ¿vale? Le metemos, una vez entrenado el modelo, le metemos coordenadas de puntos y nos dicen a qué cuadrante pertenece. Nos lo ubican perfectamente. Esta tarea tiene un contexto puramente matemático, pero perfectamente podría ser el resultado de un proceso de modelización de una máquina o un rubro industrial, que, por ejemplo, separa paquetes por tamaño, por textura o algunas otras características, ¿vale? Y que finalmente devolvieran un par de valores, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo o positivo y, finalmente, pues, lo ubicaría en cuatro zonas delimitadas, ¿no? Bien, toda la propuesta está descrita, la tenéis en mi blog escrita y también en este vídeo que se compartirá, ¿vale? Para no vulnerar el formato happy-aware y rapidito. Está todo detallado para que os podáis gustar, exprimir y estoy a vuestra disposición. Y un aspecto importante es el marque curricular de la propuesta. Concretamente la competencia específica 4 de matemáticas habla de lo que veis ahí, ¿no? De introducir el pensamiento computacional, organizando datos, descomprendiendo en partes, reconociendo patrones para que se sufre el problema de farmacéutica. Creo que no hace falta explicar mucho más para darnos cuenta de que toda la propuesta, la situación de aprendizaje mostrada, cumple con todo esto, además de contribuir a otras competencias específicas. ¿Se puede diseñar situaciones de aprendizaje cuando modelos numéricos para otras materias que no sean matemáticas? Por supuesto que sí. Por ejemplo, supongamos que ponemos alumnado en el rol de botánico, donde queremos hacer un modelo de aprendizaje automático que pueda aprender de ciertas medidas de algún tipo de errores. Concretamente en este caso hemos cogido iris, mirios, ¿vale? Y concretamente hemos cogido un dataset, un conjunto de datos de 150 datos que tiene cada uno de los datos, tiene cuatro atributos, cuatro características, largo y ancho de los céfalos y largo y ancho de los pétalos. Y a partir de ahí, la herramienta, a partir de estos 150 datos, es capaz de decirte a qué especie se aproxima más una vez medidos los atributos indicados en una flor. Es decir, cogemos un iris, medimos la longitud y la anchura de sus cépalos, la longitud y la anchura de sus pétalos y centintros. Con esos cuatro valores se le introducimos a la herramienta, ¿vale? Y la herramienta es capaz de decirnos a qué especie se aproxima. ¿No? ¿Parece un poco magia? Efectivamente, pues esto es lo que hace Google Lens y otras herramientas de inteligencia artificial que reconoce el plano. Por lo cual, no estamos haciendo ninguna... Estamos haciendo un proceso que es muy enriquecedor para la adornada. Estamos ahondando en la capacidad de la herramienta para... Únicamente a partir de los datos a aprender. Es decir, a partir de estos datos, este aprendizaje automático supervisado, estos datos estructurales categorizados, es capaz de darnos mucha... de predecir con mucho nivel de impiabilidad. Y la siguiente es mostrar una propuesta en un estadio avanzado de introducción del pensamiento computacional en una materia STEM, como es biología y todo tipo. Aquí está el proceso seguido en la construcción del modelo. Tenéis un vídeo también donde se explica todo el proceso de construcción del modelo y donde podéis simular y os invito a jugar con la capa de... Scratch... ...de 8% Vamos a probar... ...que es un raíz de... Vamos a probar con estos mismos datos... Scratch... Y ahora tenéis la capa de Scratch... ...que es un raíz de... ...una por útil de confianza del 97.3.3.3.2.3.3.4. No me quiero extender mucho más, básicamente esto es lo que os quería comentar. Está totalmente marcada curricularmente, de acuerdo al nuevo marco, a la OLOE, concretamente a la competencia específica 4, esta línea, esta propuesta de clasificación de Iris, y además de otras. Y nada, estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que me queráis preguntar y animaros a introducir la inteligencia artificial en la escuela y a usar la herramienta Learning ML, que es muy sencilla y es muy amiable para el... Eso es todo. Gracias.